Ahora que no tengo nada Tan solo te daré mi vida Y ahora que no tengo nada Tan solo te daré mi vida Y no sé en mi madrugada Te daré la luz del día Y un mundo lleno de ilusiones Y la luz de la primavera Y el canto de los ruiseñores Y ahora que no tengo nada Te daré lo que tú quieras Y ahora que no tengo nada Te voy a dar mi vida entera Y un corazón enamorado Y todo para que me digas Que te quedas a mi lado Ahora que no tengo nada Tan solo te daré caricia Tan solo te daré caricia Y ahora que no tengo nada Tan solo te daré caricia Mis dedos llenos de pasiones Pa' tus ojos mi sonrisa Y el suave roce de tus manos Que pa' mis manos son candela Y un sueño lleno de emociones Y ahora que no tengo nada Te daré lo que tú quieras Y ahora que no tengo nada Te voy a dar mi vida entera Y un corazón enamorado Y todo para que me digas Que te quedas a mi lado Ahora que no tengo nada Tan solo te daré mi beso Tan solo te daré mi beso Tan solo te daré mi beso Y ahora que no tengo nada Tan solo te daré mi beso Mi boca rozando tu boca Es como la luz del cielo Un firmamento de colores Que sueña por robar tu estrella Que rila con sus resplandores Y ahora que no tengo nada Te daré lo que tú quieras Y ahora que no tengo nada Te voy a dar mi vida entera Y un corazón enamorado Y todo para que me digas Que te quedas a mi lado Ahora que no tengo nada Tan solo te daré ternura Tan solo te daré ternura Y ahora que no tengo nada Tan solo te daré ternura De noche tocando tu cuerpo Se desata la locura Amantes que ganó pa' libre Con sentimientos de duquera Amantes que son más que amores Y ahora que no tengo nada Te daré lo que tú quieras Y ahora que no tengo nada Te voy a dar mi vida entera Y un corazón enamorado Y todo para que me digas Que te quedas a mi lado Te voy a dar mi vida entera Gracias por ver el video.